SOMETE ALREADY pa' qué me invitan si saben cómo me pongo Me pongo loco loco y la pienso a meter Me pongo loco loco y la pego a la pared Me pongo loco loco cuando yo empiezo a beber Me pongo loco loco y luego yo soy loco-loco Me pongo loco loco y la pienso a someter Me pongo loco loco y la pego a la pared Me pongo loco loco cuando yo empiezo a beber Me pongo loco loco y yo voy a ser loco loco Me pongo loco loco cada vez que tomo Los sentidos se me nublan y ya no razono En la discoteca cuando me pongo demente Y pa' darle duro a la que se me ponga enfrente Y sea fea o bonita no me importa voy pa' encima No estoy viendo el rostro cuando el licor me domina voy pa' el cuero Si en la delantera soy certero Y con la borrachera tu hay que ser lombo no entero Ay 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 Mira como se menea y la vista me marea Ay 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 Como ella me loco loca y así mismo lo coloco yo Y lo empiezo a someter Me pongo loco loco y yo pego a la pared Me pongo loco loco cuando yo empiezo a beber Me pongo loco loco y luego yo soy loco loco Me pongo loco loco y yo empiezo a someter Me pongo loco loco y yo pego a la pared Me pongo loco loco cuando yo empiezo a beber Te pongo loco, loco y luego yo soy loco, loco Hoy no es tiempo pa' siesta, nos fuimos de fiesta Si no te molestas, si quieres una botella, bueno, pégate Dame una propuesta, mami, no te me crezcas Que cuando yo bebo mucho salen locas propuestas Siento que todas las gales bonitas, las digo, me miran a mí Ya ni bonita ni fea, si tiene buen culo lo va a repartir Otras buscan a me llaman y yo de momento me pongo feliz Porque si el alma se aguanta, entonces la carne provoca un desliz Ay, 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 ay Mira cómo se maneja y la vista me marea Ay, 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 ay Y como ella me lo coloca, así mismo lo coloco yo Y la empiezo a someter Me pongo loco, loco y la pego a la pared Me pongo loco, loco cuando yo empiezo a beber Me pongo loco, loco y luego yo soy loco, loco Me pongo loco, loco y la empiezo a someter Me pongo loco, loco y la pego a la pared Me pongo loco, loco cuando yo empiezo a beber Me pongo loco, loco y luego yo soy loco, loco Pa' que me invitan si saben cómo me pongo Ey Yoshi, mira esa caballada, eso se ve y que mal La mente, más sapoyita, más sapoyita Que lo quise este y fallo, que el que fue la meta Se le gustan la bloom Yaya, deja de chilao, está dando papaya, jeje La esencia Yo Yoshi, pura sonrisa de incómoda Nijo es pretty white, siempre andamos red eye Me trota de esta pudre, macabrón El rey de los coros